Pablo... Sí, de argentino por su nombre te quiero... Para vos sabés que tengo un candado acá... Me dejado un candado ya hasta afuera... ¿Sabés que antes que vengas vos no había candado? No, no, no... Me dejado por el pasillo... Señor, Pablo, Pablo... Chau... Che, este es de la obra, ¿no? Venís todavía... No, este no, este me lo hice hoy, no sé... ¿Cuál es la obra? No, el de la obra es uno que... Algunos que me hay que verán por acá... Pero este me lo hice hoy... No sé con qué me lo hice... ¿Este? Sí, pues me hago... Me pego porque me digo... Me tiro y eso me pego... Ah, y no pasa nada... Pero bueno, pero te paran, te garpan, te garpan, Andi. Es que tú estás remadeado, Andi. Voy corriendo por el pasillo y lo digo contra la pared. No se hagan el problema. ¿Me esperás unos 30 minutos y puedo quedar? Ah, sí, 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 no hay problema. Tómate, gracias. Señores, Pablo Echarle. Sale agotado, pero entregado. ¿Qué hay en la casa? ¿Qué se dice, hermano? Creo que sí. ¿Qué le están haciendo? Por lo visto, seguramente a morir, ¿eh? ¿Usted no lo toqué? Yo no lo toqué. No, pero usted no tiene su palabra, le digo que iba a estar todo bien. Bueno, ya pasaron 10 minutos. ¿Ya se puede? Sí, 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 pasá. Ah, muchas gracias. ¿Este es tu camarín? Veamos más o menos qué tiene. ¿Se puede? Bueno, hay una botella de Jack Daniels. Pero pará, pero no, no sé mal. No, no, pero esa la tenía Belloso de cuando era chiquita. Ah, está bien. Señores, ¿está bonito? Sí. Apagamos, apagamos todo, mirá. Apagamos, apagamos. Estamos saliendo del camarín y ahora sabés que siempre te espera alguien. Hoy puede ser que nunca me lo espere nadie. No, no, no. Espero que si me espera alguien, que me espere hoy, que está en un pie. Claro. Oye, te imaginás como, no, che, Charly está en medio de balueta, ¿no? No te espera nadie, boludo, afuera. Señores, estamos ahora sí a punto de salir. Si en algún momento se te pone pesado y vos querés que te diga, che, nos tenemos que ir. Es un rescate. Yo te dejo, vos sos un pibe vivo. Siempre es un rescate. Bien, señores, sale. Ahora sí. Me quiero sentir, Charly, por un rato. Voy pegado a los flashes. No te quieren, tienen a Pablo. Ah, ¿a mí no? No. Te agradezco la sinceridad. Bueno, este es el famoso efecto rebote. Vos sabés que tu señora por Pablo te deja, ¿no? Muy linda. Lo dejás por Pablo a él. No. Lo dejás salir. La verdad. ¿Sos infiel? No. Por Pablo, por Pablo. Por Pablo. Sí. No. Por mí no lo pensé. No, gracias. Chau, chicos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Señores, entra al auto argentino por su nombre, Pablo Echarri. Chicas, ¿algunas quieren venir? Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, nena. Uy, no, el autofoto está ahí, lo perdemos al toque. Pablo, buenísima la obra. ¿Te gustó? Toma. Ahí tenés, atendí a la derecha, atendí a la derecha. Pará, dejáme, dejo el interés. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, loco. Mejor publicidad imposible, te digo. Si te veo con ganas de saludar más gente, como tranquilo, tranquilo. Hola, ¿qué tal? Escuchame, antes decías que el público estaba bueno que reaccione así y todo eso, pero estás un poco mal acostumbrado también, ¿no? ¿Te pasa que la gente aplaude lo que haces? ¿Te nunca vi que te critiquen como actor? No, no aplaudes, güey, Cos. No, como que no sé. Bueno, pero cuando hiciste cine estuvo muy bien. Me fue mal también, mal. Hubo cosas que hice que no funcionaron bien. Hicimos una novela en un momento con Andrés Boca, no funcionó bien. ¿Cuál? Mía, solo mía. Que sos una ladrona de porquería. Eso digo. No tiene que ver con el trabajo también, ¿viste? Tiene también que ver con lo que elegís. También voy aprendiendo. Me voy dando, voy dándome cuenta a dónde me equivoqué antes y dónde, o conociéndome más a mí mismo, ¿viste? Había personajes que creía que quería ser, pero la verdad que ahora sé mucho más lo que quiero hacer. Y me parece que eso se traduce, se traduce, se traduce, en un momento se traduce, ¿viste? El laburo se traduce, Andy. Y tu novelas también, a varios idiomas, ¿no? La vi en hebreo, la vi en Italia, la vi... La verdad, tu laburo se traduce literalmente. Sí, sí, por suerte. ¿Sabés que no tengo posibilidad de hablar fuera? Fuera es joda, vas afuera y te lo conoces, ¿no? Yo la verdad que no tengo mucho registro. Según donde vayas, por ejemplo, Israel es un lugar donde se ve muchísimo, muchísimo. Esa es una realidad que uno no vive. No, vivís, apenas vivís la que te toca vivir. Oye, es un imán, mirá esto. Chirubito. Ah, ¿chirubito qué hace, la verdad, Chirubito? Pero boludo, está en la lista de fans, Anabel. Ah, ¿qué hacés, nena? Ustedes son colegas, no pueden ser fans saludando por ahí. No, para seguir con el coche y saludar a la cámara. Ella ahí. La chirubita soy yo. Sí, pero... Hay una reputación que cuidar, chicas, por favor. Chau, chau, chau. Ya conocemos la historia de lo de siempre, las chicas que gritan y todo eso, pero no preguntábamos realmente, yo me preguntaba, ¿no? Digo, si está en prejuicio también por Serlindo, por la tele o por la mujer de Galán. El prejuicio existe a full, claro, imagínate. A mí, el problema es que todo el tema de la cuestión física se me va yendo cada vez más con el tiempo, ¿viste? Se va yendo. Es que sostener una irrealidad es algo muy costoso, ¿no? A los 50, ser un galán como si fuera de 30, ¿viste? O sea, o siempre apostar a la línea del galán obliga a tener que estar siempre de una forma... De estar muy al palo, ¿viste? Con el tema físico. Antes me encantaba, me encantaba. Me sentía súper orgulloso y estaba emocionado, ¿viste? De que las pibitas estén muertas. Pero la verdad es que, bueno, si bien satisface mi lado, mi ego como hombre, es un acaricio, una palabra, un susurro, ¿ok? A mí me aburre un poco la cuestión, ¿viste? Tanto. Tanto. Después, me encanta también. ¿Sabés lo que lindo es contar el camino del héroe, el galán, el que...? Es lindo, es un personaje lindo para contar. Sí, no me pasó, no me pasó. Igual te veo al gorde de Julio Boca, ¿viste? Que estaba esperando retirarse de Julio, Julio, y para irse a Pipo y clavarse un poco de pesto, estás al borde. Nah, pero vos te creés que yo... ¿Clavás un poco de pesto? Sí, clavo un moloco. Me cuido la semana, me cuido bastante, y después los fines de semana disfruto de todo. Vamos a una pausa. Los tacheros no quieren a Pablo, aparentemente. La tenés clara, digo, vos tenés que la tenés reclara. ¿Este? ¿En el uso? Sí, este la tenés reclara. ¿Vos tenés que la tenés reclara? Ya, va, va. ¿Te gusta Pablo como actor? Sí. Está haciendo una obra muy buena, ¿eh? Aparte, porque a uno que viene viene de Ahoi. Y va para elante y va al frente. Grande, nene, grande, nene. Estábamos hablando de que está bueno no ser siempre lindo, poder mostrar otra cosa. Te queremos llevar a un país distinto, a un lugar irreglado, a un lugar y... No puedo hablar, flagrante. Tuve que parar el auto para poder decirlo bien. El tema es, llevarte a un lugar... Estoy nervioso, ¿verdad? ¿Sabes qué miedo que tengo? ¿Por qué? Haciste tanta huella. Te equivocaste dos veces, te va a quedar... La cancha, ¿verdad? ¿Verdad? Que lo voy a ir a mi casa. Ahora llegas y está Marla ahí esperándote. ¡Muro infernal! Entrás como el mío. Con el traje, ese puesto... Simplemente para tener una buena charla, vamos a un hostel. Que son todos extranjeros, que no te conocen. Entonces vamos los dos, tomamos, charlamos con los extranjeros que no te conocen. ¿Ya no te acordás cómo es que la gente no te conozca? Es imposible. No, en Buenos Aires no. Queríamos ver eso, como es Pablo sin que la gente... Me pongo muy violento a veces, estoy rostrando. No pasa nada. ¿Te acabamos trompado de algún extranjero? ¿No pasa nada? No pasa nada, me parece. ¿Este es el hostel? Ah, hola. Ah, el pistón. Hola, hola. Hola, hola. Chicas, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿De dónde estás? Brasil. ¿Primera vez en Argentina? Sí, la primera vez. Ah, primera vez. ¿Me conocés a mí? No, un poquito. ¿A él? No. No, no, no. No te sorprendas, pero parece que me estás mirando más a mi papá. Siempre, siempre, siempre. Vos sos rubio. Me gusta porque los extranjeros no entienden un carajo. ¿Where are you from? Australia. What do you like most from Argentina? ¿Qué es lo que más te gusta, Argentina? Boliche, mujeres o it's very cheap, de dólar barato. Mujeres. No, 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 no. El horror está pasando mejor que nunca en su vida. The girls that you've got here in Argentina never in your life, like you're... No, no, ¿o no? No. ¿Sí o no? La verdad. Es verdad. Este es el Argento vivo que viene... Que viene... Ah, saluda. Además, es lo que hace y dice, ah, yo conozco un lugar, estoy con auto, viste, que siempre es necesario. Siempre hay aquí para alcanzar. Te servicio el charri acá adentro, ¿no? Sí, un poco de cambio, un poco de cambio, un poco de cambio, un poco de cambio. Aunque parezca mentira, encontramos un lugar para charlar tranquilo, que a nadie le importa. Vos y tu mujer no pueden ir a ningún lado, la verdad. Cambia, la verdad que la relación con la exposición cambia. Uno no, cuando empieza no sabe bien después en qué se transforma. No se puede vivir todo el tiempo para afuera, es muy difícil vivir para afuera. La verdad que a mí me cuesta mucho seguir las rutinas de este medio, viste, y sosteniendo una irrealidad que es eso, es irreal, viste. O sea, tengo una relación con eso muy estrecha, viste. Yo vendía ropa y no tenía una inquietud artística en un momento determinado de mi vida. Creía que no, pero después sí la descubrí y fue definitivo, porque fue mi trabajo. Vos sabés, la cara de la gente cuando lo que hacés tiene un contenido contundente, como lo que fue Monde Cristo, como lo que fue Resistiré, como lo que fue en una de las películas, como es esta obra. O sea, la cara de la gente es otra, viste, o sea, y eso... Te doy un... ...de con qué darle, boludo. Igual, te lo tengo que decir, nos hubiera ido bien juntos en la radio. Sí, la verdad es que hubiera... Nos juntamos, llegamos a una charla en un bar que él tenía, el Quintestón, estaba todo listo para hacer radio juntos, y bueno, acá estoy 7 años, podés solo, pero mal no te queda, a mí tampoco. Yo a veces me puse en tu lugar y digo, nunca pensaste en irte, decir, me doy a la mierda, me doy como... ¿A dónde voy a ir más? ¿Cómo me quieren acá? ¿Cómo la paso acá el trabajo que tengo? Yo soy, la verdad que yo soy bien agradecido de esto, ¿verdad? Hago lo que se me encanta a las bolas, a mí, ¿entendés? Yo laburo en esto, descubro, entrego, entrego todo. Tal vez no sea suficiente lo que entrego, pero lo entrego, o sea, mi llete es entregar, ¿entendés? Entregar todo. Es la primera vez que lleno de gente, por ejemplo, el argentino está ganando a la Rube y yo explicándole, ¿eh? Está ocupadísimo. Es como lleno, el chavo, mirá, mirá, y la Rube y yo... Y el argentino está, ojalá hubiera tenido tiempo para hablar con él. Vamos a saludarles, nos pedimos el argentino, vení, el argentino. ¿Qué le hiciste? Es terrible. No he escrito nada de lo que me dicen. Vas a tener que aprender inglés. ¿De dónde son? De Brasil. ¿Tudo bien, Alex? ¿Tudo bien? Él estaba diciendo que él es muy tímido, que en realidad lo que él quiere es tener sexo con ustedes. No, 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 no. Y él quiere esto, él está diciendo otra cosa, pero ¿qué le quiere ir a la cama con las luces? ¿Qué le daba en la chante? ¿Qué le daba en la chanta? ¿Ya habló eso? ¿Ya habló? ¿Ya se lo hiciste con el puta? ¿Se me ha curso en el mercado? ¿Date atrás? ¿Es argentino? ¿Es argentino? ¿Qué te traigo? Segura obra andan en el brazo Che, lo único Se van todos Quieres chatear Quieres chatear también Voy a poner a Pablo Charri Para que sepan quién carajo era, bolida En la canción ese difícil como es K-U-S Net So W ¿De qué parte de España es? Vamos a ver cuántas páginas hay de Charri Resultados 183.000 De Pablo Charri 13.000 ¿Qué? Porque lo escribiste mal, boludo No, boludo, está perfecto Hijo de... Escuchame, igual que no venga Facundo Arana Porque nos rompe el culo a todos Mirá el Charri No, sacá, no, hijo de... Boludo, ¿cuándo fue esto? ¿Así te vestías el seco de cabeza? Escuchame una cosa Hay una foto de Fernando Peña Y abajo de Sandy ¿Cuál es eso? ¿Vos decís que soy yo? ¿Vos decís que soy yo? No, 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 no Vamos, Sandy, vamos Vamos, vamos, vamos A ver, ah... Pasamos del momento más impopular de Pablo Charri a... Volvimos a la realidad, ¿eh? Ah, ché, está muy bueno Hay un rulo con rulos australianos Preguntan, da, de parte nuestra No, no, no Un rulo, un moño acá en la cabeza Es el Charri argentino Chau, chicas Chau, chicas Chau, chau, chau Señores, bueno, dejamos el lugar ahora así Camino a tu casa Yo te iba, ¿verdad? Yo sé que vos querés ir donde Pero yo estaba alegre Me dormí a dormir No, ahora fue de joda Te agradezco mucho Tablito Dale, lejos Bueno, te veo bien, ¿eh? Sí, claro, yo también te veo bien Te veo bien, me lo alegro mucho Te veo muy bien Che, vos que laburaste mucho en Trefe Conseguíme el coso de muro, ¿eh? El del traje de muro, de los huevos ¡Muro! ¡Mismo, le extraño! Señores, se va el Charri ¡La remo, la remo! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale!